¿Quién como tú Sabe vibrar cuando se enfrenta a la piel Muere de amor para volver a nacer Llena de magia el corazón Y deja fuera ese rumor de soledad ¿Quién como tú Y enciende el fuego solo con su mirar? Llega a mis labios y se quiere quedar Y vuelve intensa la pasión Y le da vida a los sueños que no están Y él como tú Llena mi alma de un eterno caudal Es brisa suave y también es el mar Es un abrazo sin final Porque no hay nadie como tú De quien me pueda enamorar ¿Quién como tú? Brilla en el cielo cuando va a anochecer Y tu perfume va embriagando mi ser Y cuando creo enloquecer Ese tormento se transforma en placer ¿Quién como tú? Llena mi alma de un eterno caudal Es brisa suave y también es el mar Es brisa suave y también es el mar Es un abrazo sin final Porque no hay nadie como tú De quien me pueda enamorar Es brisa suave y también es el mar